Y ya comienza tu programa favorito, Puerto Rico gana por Telemarco. Y por ahí viene el más que regala, Alex DJ. ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Brigando, brincando, brincando! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Gracias a nuestros amigos de DirecTV! ¡Únete al mejor entretenimiento desde sólo 27.99 al mes! ¡Llama ya a DirecTV, 787-620-5220! ¡Oye, Corillo, les tengo una audición! ¡Es que todo Puerto Rico gana, como este programa! ¡Es que no importa en qué parte de la isla estén! ¡DirectTV se encarga de que disfruten del mejor entretenimiento donde sea! ¡Mira, muchachos! ¡No dejes pasar esto! ¡Escucha bien! ¡Cámbiate ya! ¡Aprovecha los tremendos planes desde tan sólo 27.99 al mes! ¡Y disfruten de un contenido exclusivo y servicio al cliente líder! ¡Además de presentar una factura de la competencia! ¡Recibes un bono de 250 dólares! ¡Visita a su gente autorizado! ¡Llama hoy mismo al 187-620-5220! ¡620-5220-DIRECTV! ¡Vamos para la Sala Loca! ¡Y por aquí tengo su nombre! ¡Dilani! ¿Dilani de qué pueblo? ¡Orocovi! ¡Y de la casa graduanda! ¡Sí! ¡Soy! ¡Y por aquí tengo a mi amiga! ¡Sí! ¿Usted cómo se llama la casera? ¿Dónde anda? ¡Dimon! ¡Dimon! ¡Dimon de la casa! ¡Mira! ¡Atención chicas! ¡La Sala Loca! ¡45 segundos con el cubito de agua encima de su cabeza! ¡La que retenga más agua se va a llevar gracias a DIRECTV 200 dólares en efectivo! ¡Estamos ready! ¡Traigan para acá señoras y señores! ¡Ahí viene Natalia! ¡Stephanie! ¡Ahí está! ¡Cubitan! ¡Ajá! ¡Ahora eh! ¡Ahora eh! ¡Ahora eh! ¡Ahora eh! ¡Bueno! ¡La que retenga más agua en la cabeza se lleva 200 dólares en 3, 2, 1! ¡Nos fuimos! ¡Dale finito! ¡Ale Carly! ¡Eh! ¡A rayo! ¡Ahí está! ¡En la cabeza! ¡Terremoto! ¡Ay! ¡Terremoto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Le quedan 30 segundos! ¡30 segundos! ¡Ahí está! ¡Le quedan 25 segundos! ¡Terremoto! ¡Eh! 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 ¡Sebückt! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Bueno, la que tenga más agua se va a llevar 200 dólares. Ven para acá, mi amor. Ven para acá. ¡Ea, rayos! ¿Ustedes vinieron en guagua? Es que el guaguero no te va a dejar montar. Estás mojada. ¡Ea, mi amiga, Marlene! ¡Ea, rayos! Tú estás mismo mojada. ¡Ok! La que gana los 200 dólares. La que más retuvo agua lo es. ¡La número uno! ¡200 dólares! ¡200 dólares! Espérate, Marlene, suéltate un momentito el pelo. Bendito, mira lo lindo que tenía Marlene el pelo. Vobláase ahí. Mira, tú te pasas la plancha, el blower. ¿Sí? Allá en Orocovi. Vengo ahora, Marlene. Proctor, esa nena viene de Orocovi. Tiene, mira el pelo largo que tiene. Eso le cobra como... Se cobra, le cobra como 100 pesos de lo largo que tiene el pelo. Y se mojó. ¡Se mojó! Dame 40. ¡40! Hay una oferta en Orocovi, 10 dólares. ¡No! ¡40! Allá cobra más caro en Orocovi. ¡40! ¡40! Pregúntale si me puede traer el chique después. ¡10, 40! Gracias, chicas. Puerto Rico. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 7, 8, 7, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Juega con nosotros. Que hoy el 21 tiene mil dólares. Mil dólares. Me dice que tengo ya alguien en línea. Enid Vargas de San Sebastián. Sí. Enid, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Ojalá, un saludo. ¿Cómo estás? Qué bueno. Mira, San Sebastián. San Sebastián del Pepino. Aquí, pues, piedra blanca. San Sebastián es bien bonito. Me encanta San Sebastián. Tienes que venir para acá. Sí, tengo que ir para allá. Mira, mi amor. Sí. Hay mil dólares. Mil dólares. Enid. Enid. Enid, escúchame, mi amor. Hoy, en el 21, hay mil dólares que te podría llevar para San Sebastián. ¿Has jugado 21 alguna vez? Sí. Sí. Ok, o sea que tú sabes cómo es la cosa, ¿verdad? Bueno, te hay, pues. Ok. Menealos ahí, Stephanie. Ahí está mi amiga Stephanie meneando ahí las cartas. Ahí barajeando las cartas. Ahí está. Muy bien. Ok. Ahí está. Mira, mira cómo lo meneamos. Mira cómo lo meneamos. Ahí está, ahí está. Qué estilo. Qué estilo. Entonces, Stephanie, haz dos. Ok. Tres. Hazte tres. Tres. Ok. Mi amor, ¿cuál tú quieres? El que tiene Stephanie, la mano Stephanie, el mío o el del medio. ¿Cuál tú quieres jugar? Me voy con el de. ¿Con el qué? Con el de ella. Con el de ella. Este va arriba. Ok. Y este va abajo. Ok, muy bien. Y lo la pegas. Mil dólares en juego, mi amiga de San Sebastián. Comenzamos contigo. Tu primera carta lo es. Un, tres, dos, uno. Un, nueve. Vamos bien. Vamos bien, mi amor. Tienes nueve. Ok. Próxima carta. ¿Con quién tú estás ahí, mi amor? Con mi sobrina, Nicole. Con Nicole. ¿Cuántos añitos tiene? Catorce. Ah, catorce. Mira, mi amiga. Próxima carta para ti, mi amor. Por mil dólares en efectivo para que vengas acá a San Juan y lo busques aquí mismo en Telemundo. Claro que sí. Diecinueve. Mi amor, está súper bien. Ahora me toca a mí. Mira. Ok. Mil dólares en efectivo que se pueden ir para San Sebastián. Bueno. Mi amor, comenzamos. Bueno, te pregunto. ¿Te quedas en diecinueve o quieres una más? Me quedo, me quedo. Ah, te quedas. Me asusté de momento. Me toca a mí jugar contra ti, mi amor. ¿Está bien? Sí. Ok. Primera carta para Alex y J por mil dólares lo es. Un. Oh. Ay. Ok. Tengo diez. Qué suerte. Me la pongo ahorita. Es que me pusieron a sudar ahí. Me pusieron a sudar aquí. Mi amiga tiene diecinueve. Yo tengo diez. Mi amiga, a mí me encantaría que te lleve los mil dólares. Pero me tienes que ganar justamente. Tres. Dos. Uno. No. ¡21! Wow. Gracias, mi amor, por participar. Un besito. Dios te bendiga. Pero mira, para que ustedes vean. Voy a donde el productor. Para que ustedes vean que nosotros lo que queremos es regalar, productor. Mira lo que vamos a hacer. Usted sabe que ahorita va a haber otra llamada. Ok. Pues mira lo que vamos a hacer. Como estos mil dólares, ella no se los ganó. ¿Verdad? La próxima llamada, en vez de mil dólares, vamos a jugar por dos mil dólares. ¡Dos mil dólares! No me los ganó, están ahí. Todavía estoy pagando la taquilla cuando le arreglaste a todo el público. No, pero está bien, pero ¿verdad que es justo? ¿Verdad que es justo que juegue por dos mil dólares? La próxima llamada. Esté pendiente, Puerto Rico. Ya me invito. No voy a jugar por mil dólares. Voy a jugar por los mil que ella no ganó y por los mil más que iba a jugar. O sea, que son dos mil dólares. Estamos listos. Es pendiente al número de teléfono. Ya me invito que vamos a estar para que usted llame y se pueda ganar los dos mil dólares donde quiera que usted esté en cualquier pueblo de Puerto Rico. Y ahora... Oh. Maestro, mire, poncheme ahí el público. Poncheme el público. Porque hay alguien que no sabe... Oh, este va a estar bueno. Hay alguien que no sabe que Puerto Rico gana. Las cámaras de Puerto Rico gana y de Telemundo están ahora mismo en su casa. Están en la sala de su casa. ¿Será él? ¿Será ella? Ellos no lo saben, pero ahora en los monitores vamos a ponchar la casa de dónde que estamos. ¿Alguien sabe de quién es esa casa? ¿Alguien sabe de quién es esa casa? ¿Alguien sabe de quién es esa casa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa es tu casa? Espérate, déjame ir para allá. ¿Mi amigo? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Ángel Abraham Otero. Ángel, ¿esa es su casa? Sí. ¿Estás seguro que es su casa? Mira que no sea otra persona. Sí, sí. ¿Esos muebles son de usted? Eso es así. ¿Y con quién usted anda hoy? Con mi hijo. ¿Cómo se llama el nene? Ángel Adrián. Ángel Adrián. Ángel Adrián está ahí, mira, está pendiente a todo, muy bien. Bienvenido, Ángel Adrián. Qué lindo. Déjame saludar a Ángel, Ángel Adrián. ¿Cómo estás, papito? ¿Bien? Ahí está Ángel Adrián gozándose Puerto Rico gana. ¿Quién usted cree que está en su casa de cómplice? Porque usted no lo sabía. Esto es en vivo desde Santurce. Alguien tiene que estar ahí en la casa con los muchachos de Puerto Rico gana. ¿Quién puede estar ahí? Bueno, puede ser mi hermana o mi prima. Que posiblemente iban para allá, no sé. Vamos a ver quién está ahí. ¿Quién está ahí? ¿Jady? Ahí está. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa? ¿Esa es tu prima? Esa es la prima, Alex. Esa es la prima. Estoy aquí con Melba. Estoy en las casas, aquí en Santurce. Ready para jugar. Como le gusta el público. Oye, esta sección le encanta al público. Mira, aquí están gritando y todo. Están gritando. Eso es en Santurce. En residencia de las casas. Esa es en las casas. Estamos aquí en las casas de Santurce. Saludos a mi gente de las casas. Que nos están viendo siempre. Jady, pues vamos a comenzar. Porque yo quiero que mi amigo, esto lo hacemos con toda la intención de primero que usted lo pase bien. Y segundo, yo poderle regalar dinero para jugar. ¿Está listo para jugar? Claro que sí. Mira, lo que vamos a hacer. Esa es la prima, usted me dijo. La prima va a hacer unas cositas que Jady le va a decir. Si ella logra hacerle el reto, cada reto podría llevarse hasta 200 dólares en efectivo. ¿Estamos listos? Vamos listos. Tengo el dinero por ahí. Son buenos. Natalia, tengo el dinero por ahí. Bueno, Jady, dile a la prima que el primer reto de ella tiene 15 segundos para ir al cuarto y regarlo. 15 segundos para ir al cuarto y regarlo. Tiempo, comienza ya. Vámonos, vámonos. 15 segundos. Ahí está. Ahí está. Mira, va. ¡Ese fue! Ahí está. Venga, venga, venga. ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pérate! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, te creo! ¡Te creo! ¡Chinqui, chinqui, 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 chinqui! ¡Eh! ¡Se llevó los 40 dólares! Mira. Me gusta Shrek. Me gusta Shrek. Espérate. Mira, ponte ahí. El próximo reto es con eso. Ok, Jady, próximo reto. Mira, hay que recoger. Mira, mira, Trex. Estoy preocupado. Es el reguero de la madre aquí. Del nene. Shrek. Mío, mío ahora. Mira, Shrek. Ok, próximo reto, Jady. Por 60 dólares. Dime. Sí. Listo. Por 60 dólares. Por 60 dólares tiene que buscar al productor, que me imagino que es José en el que está ahí, echarle balbasol. No me diga. Echarle balbasol al productor. En 15 segundos nos fuimos, Jady, nos fuimos. No me oía. Que busque al productor. 15 segundos, dale, busca a balbasol. Ahí está. Oye, esa prima tuya es rápida. Balbasol, mira. Esa prima tuya está. Venga, vaya. Ahí te pregunto. Tira el balbasol, tira el balbasol por aquí, por el pelo, por el pelo, por el pelo. Esto es muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito. 60 dólares maya, tiene 100 dólares, mi amigo. Ay, mentito. Bueno, ya que. Esto parece como que salimos del prom, mira para allá. Jady, último reto ahora. Ya está cumplido, último reto, Jady. Alex, hay un problema, aquí hay que limpiar un montón, oíste. Ok, Jady, último reto. Ay, el mangué me lo llevo yo. Jady, el último reto tiene. Zumba, estoy contigo. Tiene que ponerle artículos navideños a Jady. Ponerle artículos navideños a Jady. Artículos navideños a Jady. Ponerle artículos navideños a Jady. Sí, ya, dale, dale. Ponerle artículos navideños. ¿Dónde está? Dale, dale, dale. Ahí está. Mirá para ahí, mirá para ahí. Ahí está. Busca, busca artículos. Mira, se va a caer la calle. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Poner artículos navideños a Jady. ¡Tiempo! Se llevó los 100 dólares más con un total de 200 dólares. Gracias, amigo. Lo pasó bien. Con desastre. Muchas felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, Jady. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico, Ana. Con Alex, DJ. ¡Gracias!